es para la venezuela muy buenas tardes queridos amigos queridas amigas bienvenidos como siempre en buena hora su servidor mario villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día miércoles 24 de mayo hoy amigos y amigas nuestro programa va a estar dividido en dos importantes segmentos primer segmento vamos a estar hablando con el secretario general del partido comunista de venezuela car figuera aquí lo tenemos amigos vamos a arrancar desde ya tema caliente tenemos en el estudio lo mostrábamos a través de nuestro instagram arroba mario villegas 100 al secretario general del partido comunista de venezuela diputado oscar figuera que le damos la bienvenida bienvenido car como siempre buenas tardes muchas gracias mario por la oportunidad que nos brinda un saludo a todas las usuarias y usuarias de tu programa y también agradecimiento a la planta radio rumbo a ti a todo el equipo que siempre hace posible voces de diversos un calibre de diversas procedencias tú eres consecuente con eso de la diversidad totalmente 100% un compromiso ético profesional agradecemos la oportunidad así el partido comunista de venezuela está confrontando hoy tal vez la más difícil crisis que haya tocado enfrentar a lo largo de sus 90 y tantos años de existencia porque más allá de la represión de las dictaduras militares de los de la represión de los digamos de los gobiernos de la democracia representativa más allá de eso que a fin de cuentas significó por supuesto mucha sangre sudor y lágrimas para la dirigencia y la militancia del partido comunista hoy en día está amenazada la propia existencia del partido comunista porque desde el gobierno hay una pretensión de robarle las siglas al partido comunista de venezuela este y de bueno apropiarse de toda su simbología de toda su historia incluso hasta de sus bienes de su de su sede nacional cantaclaro yo en estos días recordaba que yo como militante que fui del partido comunista por 27 años incluso fui de alguna manera este constructor de cantaclaro porque yo también aporté para que ese ese edificio se levantara y hoy existiera como existe desde el año 93 ya no milito en el partido comunista pero uno siempre tiene afecto por aquella escuela en la que uno aprendió tantas cosas de la vida y de la política así que cómo enfrentan ustedes buscar esta crisis que yo no vacilo en decir que es la más grave de toda su historia bueno mario nosotros no la denominamos crisis porque no tiene que ver con la vida interna del partido nosotros la llamamos un plan de agresión de asalto y usurpación del partido comunista de venezuela porque a diferencia de lo que ha sucedido en el país con otras organizaciones políticas que se han dividido internamente y que han facilitado la acción del gobierno porque hay que decirlo y de la cúpula del peso que utilizaron el tribunal supremo de justicia para favorecer a una de las fracciones internas en el caso del partido no sucede eso en el caso del partido aquí se viene desarrollando un plan desde hace varios años desde el momento que el partido comunista decidió enfrentar con mucha más fuerza con mayor presencia y activismo lo que consideramos fue la deriva neoliberal del gobierno del presidente nicolás maduro moro su política anti obrera antipopular incluso antinacional aunque ellos abren de soberanía el proceso de entrega es inmenso el uso de la llamada ley antibloqueo para hacer cualquier tipo de negociación incluyendo los modelos de corrupción que ahora se han destapado en el caso de pedevesa han sido situaciones que el partido ha venido enfrentando desde ese momento decidieron en la cúpula del peso y en la cúpula del gobierno doblegar al partido comunista arrodillar a su dirección intervenir y decidir en la vida interna del pcb y empezó una campaña en las elecciones del 2020 del 2021 todo el tema del cierre a los medios de comunicación la censura bloqueo mediático etcétera las medidas de inhabilitación de candidatura en el 2021 las elecciones regionales el partido comunista fue la organización con casi el 50 por ciento de las inhabilitaciones que hizo la contraloría general de la república ninguna de las cuales probó el porqué sino porque le dio la gana porque te inhabilita el CNE dice que no tiene nada que ver pues la contraloría dio la orden y el inhabilita pues te saca pues del proceso electoral el partido comunista no pudo participar en ninguno de los programas de televisión y de radio de las emisoras y plantas televisivas del estado que son propiedad común y que administra el gobierno del estado estamos son del presidente no son de la dirección del PSU pero todo ese proceso se vino a ver bueno un hecho aberrante que mucha gente se recuerda es que el presidente nicolás maduro de las dos elecciones hizo una cadena para presentar las tarjetas del gran polo patriótico y las tarjetas de la alianza democrática de los que eran llamados los alacranes llaman algunos este y en ese en esa presentación en cadena nacional le colocó la mano la tarjeta del partido comunista porque no se viera no es todo no es todo realmente aberrante puede decir de desquiciamiento político podríamos decir no sé ese es eso avanzado luego que pasan esas dos elecciones le entregan el testigo ayudado cabello es decirlo con nombre y apellido el testigo de cómo doblegar o asaltar al partido comunista del eso está haciendo ese relato y yo no sé por qué tengo la impresión no la 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 tendencia a pensar bueno en los divorcios de esos de esas parejas que se adoraban tanto y terminan enfrentadas bueno incluso hasta hasta causarse en algunos casos hasta la muerte porque efectivamente hubo un romance muy importante entre el partido comunista y el chavismo comenzando con chávez que por cierto el propio chávez también agredió al partido comunista en varias veces en varias ocasiones y ustedes se quedaron allí y luego con maduro también han estado allí yo recuerdo a maduro hace pocos años visitando la sede del partido comunista y hablando cómo fue la primera vez que fue a cantaclaro y bueno y había un romance muy cercano de modo que ahora mucha gente tiene de alguna manera fundamento para reclamarle al partido comunista por lo que estuvo ligado a esas prácticas antidemocráticas cuando chávez y maduro las aplicaban personas aplicaban a terceros bueno ahí ahí no diríamos ahí pruebas históricas de que en todos los casos que se utilizó al terminar su problema de justicia para intervenir partidos partidos incluso de oposición del partido comunista se pronunció por un problema de principio pero no públicamente y públicamente siquiera tú entras a las redes y te conseguirás cuando intervinieron acción democrática al partido comunista pronunciándose acción democrática cuando le quitaron la tarjeta al ppt también nos pronunciamos a podemos le dejamos a topamaro etcétera etcétera nos pronunciamos en todas ellas acción democrática busca en las redes y lo conseguirán en estos días y alguien la buscó y me la envió para recordarme mira si es verdad lo que ustedes dicen porque es un problema de principio si nosotros pero no decíamos nada frente a una acción de ese tipo contra un otro partido bueno en una línea nosotros siempre mantenemos una política de independencia y autonomía de crítica a la gestión del gobierno obviamente el que ver como diríamos la barba de su ver si guarder tiene que poner la suya ahora viendo esto retrospectivamente pero pero lo que tú dices disculpa esto de la cuestión yo recuerdo jerónimo carrera presidente del partido comunista de venezuela lo entrevisté en varias ocasiones y ya desde entonces más de 15 años pero fíjate ya desde entonces más de 15 años atrás recuerdo que jerónimo este alertaba sobre las manifestaciones autoritarias autocráticas de chávez y ustedes sin embargo le hicieron más caso a chávez permanecieron con chávez en vez de atender aquellos digamos aquellos alertas de un hombre tan experimentado y tan porque bueno que tú lo sepas y eso está escrito en tribuna popular pero luego pudo haber hecho esas alertas pero no planteó romper con un chávez pero le voy a decir con chávez hasta con sus errores en las discusiones del partido o sea él hacía crítica para alertar hay una tendencia hay que enfrentarlo no hay que subordinarse a ella pero no propuso nunca romper con el gobierno de chávez mientras que con el gobierno de maduro si se ha planteado una ruptura una ruptura como consecuencia de su política es importante tener esto en claro en el dos mil dieciocho a la conferencia nacional del partido comunista firmó en canta claro el acuerdo unitario marco para enfrentar la crisis del capitalismo los monopolios etcétera 26 de 2018 nunca más fue posible reunirse con ellos y en agosto-septiembre del mismo 2018 lanzan el paquetazo donde donde surge todo un conjunto de medidas contra los trabajadores pero ya con chávez había violación a las libertades sindicales y a los derechos de los trabajadores y o es mentira en este estado siempre existió violación a los derechos de los trabajadores porque porque este sigue siendo un estado burguén lo fue lo fue antes de chávez lo fue con chávez y lo es con nicolás pero si esas políticas anti obreras venían desde cuando chávez porque no ahora en el caso de chávez no tuvieron esa dimensión nunca tuvieron la relación de la contratación colectiva de la de la libertad de inscripción de de creación de nuevo la posibilidad de que los sindicatos pudieran elegir sus autoridades libremente todo eso desapareció no es así con chávez no fue así hubo 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 como diríamos una relación con los trabajadores distintas y habían convenciones colectivas y funcionaban los sindicatos ahora hay un elemento que autocríticamente hay que reconocer que se necesita revisar y es el hecho de haber incorporado en la constitución de la república bolivariana de venezuela porque es un hecho constitucional no tiene que ver con un problema de chávez en particular si no es un hecho constitucional el que el consejo nacional electoral o la autoridad en los asuntos sindicales por eso que la autoridad electoral del estado intervenga en los asuntos sindicales eso está en la constitución así entonces un problema como digamos de la del ejecutivo sino de una norma constitucional que le entrega una facultad a un poder del estado que le permite entonces maniobrar y evitar los procesos electorales pero fíjate fíjate con chávez se podían inscribir nuevos sindicatos que se llamaban sindicatos bolivarianos pero cualquier otro sindicato que tenía una orientación distinta no se puede inscribir porque le negaban las posibilidades en las autoridades del trabajo no sé yo no creo que siempre hay casos nosotros nos tocó pelear siempre por legalizar nuestro sindicato así es tú lo sabes antes de chávez y también con chávez pero ahorita pero ahorita es que no se lo permiten cuando peleábamos conquistábamos eso hoy no te lo permiten hoy si no hay una autorización de la central bolivariana socialista de trabajadores al ministerio de trabajo no te legalizan al sindicato acaban de legalizar una federación hace unos años que llaman así que es de los sectores de oposición pero porque son aparte de los sectores de oposición que están acordados colaborando con el gobierno nacional el chino navarro está acordado con el gobierno nacional se murió por cierto se murió la información que nosotros tenemos que ahí hubo acuerdos si no no la legalizan chico ¿por qué? vamos a la pausa vamos a meter mentiras de nosotros no sé a mí no me consta que haya habido esa negociación pero bueno en todo caso es un derecho de los trabajadores organizarse a nivel del sindicato de federaciones regionales federaciones por industria no debiera depender de ningún tipo de negociación debería ser autónomo porque es un derecho constitucional establecido en los convenios internacionales y recogido en la constitución de la constitución de la constitución de Venezuela vamos a la pausa queridos amigos rapidito enseguida estamos de vuelta en buena hora conversando con Oscar Figuera secretario general del Partido Comunista de Venezuela que me gustaría que nos dijera cuál es el encono particular que tiene Diosdado Cabello contra el Partido Comunista que por cierto Diosdado Cabello ha dicho que en los tiempos iniciales del chavismo él no votaba por el partido del Chávez sino votaba por el Partido Comunista ya venimos continuamos en buena hora nuestro invitado acá en el estudio Oscar Figuera diputado de la Asamblea Nacional secretario general del Partido Comunista de Venezuela dirigente obrero dirigente sindical a quien conocí por allá por los años 70 muchos años han pasado desde entonces muchas aguas dice a través de nuestro Instagram arroba mario y llega 100 dice Oscar Alfonso Torres saludos y feliz tarde Mario para ti y tus dignos invitados luego hace unas preguntas que las voy a leer también pero antes hay una pregunta un comentario de Henry Joel Nieves dice saludos desde el Junquito mis respetos al PCB y a su dirigencia cómo le duele al gobierno que les digan la verdad cuál verdad que se volvió peor que la cuarta luego viene Oscar Alfonso Torres con dos comentarios dice por favor que el invitado explique cómo después de más de 10 años que el señor Diosdado tiene agrediendo no sólo a la disidencia sino a millones de venezolanos desde un canal de todos los venezolanos ahora cuando atacan al Partido Comunista es que se da cuenta que ese señor comete peculado de uso, corrupción, ventajismo y dilapidación de los recursos del Estado dice Oscar Alfonso Torres cuando irá usted a denunciarlo no en un medio sino en la fiscalía usted es diputado de la República por Dios dice José Gregorio Ruiz claro que se cercenó la libertad sindical con Chávez más que otros gobiernos gracias a ellos se mantienen los cargos de la directiva sindical casi que vitalicio dice Ronald Ernesto 04 buenas tardes pregúntele qué hacen los diputados del Partido Comunista en la Asamblea qué defienden ellos dice y la pregunta del millón cuánto gana un salario un diputado y nos dice Coronel Nelson Alexander saludos desde Cogede muchos saludos al señor Coronel Nelson Alexander que responde Oscar Figuera a estas interrogantes que se hacen a través de nuestro Instagram arroba Mario Villegas bueno hay un conjunto de planteamientos tú dejaste uno inicialmente que tenía que ver con Diosdado Cabello así es y que en cono creo que fue el término que usaste con relación de Diosdado Cabello hacia el partido o hacia mi persona bueno nosotros entendemos que la postura de Diosdado Cabello es una postura política es que Diosdado Cabello responde a un plan político el plan político es intentar impedir que puedan surgir opciones desde el campo popular desde el campo revolucionario que le disputen al PSU lo que ellos intentan mostrar en el país y en el mundo que ellos son el único partido revolucionario en Venezuela los que ya no son los que ya no son el Partido Socialista Unido de Venezuela en un momento yo diría ni siquiera el Partido Socialista de Venezuela el Movimiento Quinta República en un proceso que fue muy interesante en su construcción incluso que llevó a desarrollar iniciativas de depuración estaba avanzando a convertirse en un partido de izquierda en Venezuela cuando en los tiempos que estaba allí William Lara que escribieron aquel libro rojo luego execraron a William Lara de aquí de la dirección nacional y lo enviaron al interior del país por allá un accidente falleció pero cuando Chávez llama a constituir el el PSU el PSU en ese momento se llamaba el Partido Único Chávez lo llamaba el Partido Único y que nosotros hicimos el Congreso en marzo del 2007 y el Congreso del Partido decidió no disolverse y obviamente ahí surgieron esas contradicciones que tú dices con Chávez pero que no llegaron al nivel de Chávez utilizar el aparato del Estado para liquidar el PSU se expresaron en el terreno en el terreno de los políticos Chávez llegó a usar una frase que se hizo famosa que nos iba a volver polvo cómico y que nos iba a meter en un Volkswagen y nosotros dijimos hay una diferencia con Chávez pero seguimos teniendo una coincidencia estratégica en la política o en la línea de desarrollar un proceso que permita la liberación de nuestro país y el desarrollo soberano con Nicolás no había esa coincidencia pero siendo presidente obrero como él también Andrés Velázquez era gobernador obrero pero el problema de ponerse el término obrero no significa que se sea de verdad consecuente pero ese acuerdo que ustedes suscribieron con él en Pantaclaro hablaba de coincidencia estrategia claro febrero del 2018 estamos hablando de 5 años atrás no está muy lejos tampoco sí pero te podemos les podemos contar cómo fue ese proceso entonces hubo cómo diríamos hubo con Chávez una coincidencia estratégica esa coincidencia estratégica hoy no existe con Maduro ni con su gobierno ni con la cúpula de personas hubo con Chávez diferencias y para esas diferencias no llegaban al nivel de la diferencia estratégica y fue lo que llevó a que incluso nosotros enfrentando ese planteamiento de Chávez de disolvernos porque iba porque se debía crear el PSU bueno el Partido Comunista continuó apoyando la política general de Chávez pero no asumió y eso habla de nuestra autonomía y de nuestra independencia no asumió al disolverse como así lo hicieron otras organizaciones que se disolvieron y después cuando el Partido Comunista hizo el Congreso dijo que no se disolvieron se disolvieron y se regresaron me imagino que al propio PSU le dirían mira regresense para que no den solo el Partido Comunista ahí frente al PSU necesitamos que haya una variedad de partidos junto a él y no que el Partido Comunista catalice sea el factor que recoja el descontento que los procesos gubernamentales se dan entonces eso es importante tenerlo en cuenta con Nicolás Maduro el tema del acuerdo unitario marco del 26 del 2018 tiene que ver con que en el Partido Comunista en su conferencia nacional que es la instancia que puede decidir apoyar candidatos había un rechazo inmenso a la candidatura de Nicolás y la condición que puso la conferencia que debió suspenderse 15 días fue que si no se firmaba un acuerdo unitario marco porque teníamos ya profundas diferencias con la política de Maduro ya desde hace mucho tiempo no habría apoyo a la candidatura de Maduro por eso surge el acuerdo unitario marco por el rechazo que había en el seno al Partido Comunista ya a la política laboral a la política económica pero que ¿por qué dice Diosdado Cabello que ustedes están siendo financiados por Rafael Ramírez el ex ministro de petróleo de Chávez que por cierto estuvo 10 años con Chávez y con Maduro al frente de la petrolera nosotros entendemos que ellos dicen eso porque ellos no están dispuestos a debatir ellos usan un estilo que tiene mucho que ver con lo que es la comunicación fascista y es descalificar entonces poner un cliché establecer una endosarle a alguien un término una descalificación pero no entran a discutir no entran a debatir le acabamos de decir a Diosdado Cabello estamos dispuestos ahí a tu programa invítanos a tu programa darnos un derecho a réplica vamos a discutir sobre el tema del apoyo a carteras vamos a discutir sobre el tema de las prestaciones sociales vamos a discutir sobre el tema de la democracia en las organizaciones sindicales vamos a poner de bulto como fue Diosdado Cabello que tú llegaste a ser primer vicepresidente del PSU cuando en las elecciones internas aquellas que todo el mundo se acuerda tú quedaste de suplente y Chávez te sacó de suplente y te puso vicepresidente esa es la democracia que tú quieres esa no es la democracia que participamos en el Partido Comunista la democracia de que Nicolás decide creo que es el término lo que diga Nicolás no, esa no es la democracia del Partido Comunista de Venezuela no es lo que diga Figuera es lo que discutimos en el Congreso es lo que discute el Comité Central entonces hay una contradicción profunda entre lo que lo está en la práctica y la de ellos y eso creo que los deja en una evidencia tal que quieren liquidar esa forma de funcionamiento de una organización Oscar tenemos que irnos además del problema de la dignidad desgraciadamente se nos acabó el tiempo y ya tenemos a nuestro segundo invitado pero rapidito rapidito antes que te vayas rapidito y después además te vas a quedar para que hagamos la promoción una grabación muy breve para la promoción de nuestra entrevista pero rapidito no hay entre todas esas figuras que participaron en ese presunto congreso conferencia foro que hicieron en el teatro principal no hay un solo dirigente o militante del Partido Comunista verdadero todos son falsos bueno todo lo que nosotros hemos visto porque nosotros no estuvimos ahí no mandaron siempre hay alguien que ve pero el que toma foto etcétera eso sucede siempre en todas partes pero nosotros no tenemos como diríamos la lista total de quienes participaron ahora bien a simple vista y en lo que ha sucedido en los encuentros que ellos llaman regionales de rescate del PSV no hay militante del partido y hay un hecho Mario ciudadanas y ciudadanos pueblo de Venezuela que es importante tener en cuenta si tú haces un acto y dice que haces un acto del empresariado venezolano por decir algo tú debes colocar en el presidio lo más representativo de ese empresariado venezolano y si tú haces un acto y dice que es un cobre extraordinario de las bases del PSV y los siete que colocas allí ninguno del PSV es porque tú no tienes militantes del PSV allí un ejemplo para decirlo muy rápido fueron siete los que integraron a ese presidio ya eso leímos la lista del día pasado una última pregunta una última pregunta ¿qué siente ninguno militante del partido ¿qué siente cuando veas a Jesús Faría hijo de Jesús Faría que fue por varias décadas secretario general del partido ¿qué siente cuando lo veas en esta maniobra? bueno ¿qué puedo decir? siento lástima eso es lo que siento no siento odio siento lástima por no tener la dignidad no solamente hay otras personas allí no tener la dignidad y la valentía y la fuerza moral para decir mire eso que usted está diciendo no es verdad no es verdad que el partido comunista apoyó el que aprobara Caldera y Teodoro y la cúpula de Fede Cambre y la CTB el cambio de régimen de prestaciones sociales no es verdad nosotros estábamos ahí no es verdad eso que usted dice de cómo fue el apoyo a Caldera no fue Figuera porque Figuera no era el secretario grande del PSB creo que a lo mejor era suplente del juro político cuando se hizo ese congreso que se apoyó a Caldera es mentira tal y tales cosas pero no se atreven y entonces eso significa que se puede sentir una persona así lástima porque no tienen dignidad no tienen fuerza moral muchas gracias no te vayas quédate por ahí ok